¿Qué son los gastos operativos? Aquí en este video vamos a analizar cómo puede comenzar a deducir los gastos operativos en el momento en el que comienza la actividad de alquiler a corto plazo. Esto sucede normalmente cuando lista la propiedad para alquilar a corto plazo. Los gastos en los que incurra antes de ofrecer su propiedad en alquiler no son gastos operativos, pero pueden ser deducibles como gastos y existen muchos tipos diferentes de gastos operativos, tanto los que se pueden enumerar como individualmente en la ley tributaria y en la regla básica es que pueden deducir en un solo año. Cualquier gasto que sea ordinario y necesario, sea actual y esté directamente relacionado con su actividad de alquiler y además debe ser una cantidad razonable. Un gasto ordinario y necesario es un gasto común, útil y aprobado para la actividad. No tiene que ser indispensable, solo tiene que ayudar a la actividad de alquiler de alguna manera, aunque sea de forma menor. El gasto único puede ser ordinario y necesario. El IRS no cuestionará la afirmación de un gasto ordinario y necesario a menos que el artículo en servicio esté claramente y no tenga el propósito de ser legítimo. Es por esto que el artículo lo beneficiará en las actividades de alquiler por lo menos un año. Estos gastos son los gastos de mantener la empresa de alquiler funcionando día a día, incluido el dinero en que se gasta en artículos o servicios que se agotan, se desgastan o se vuelven obsoletos en menos de un año. Un buen ejemplo de un gasto actual es el costo de los servicios públicos como la electricidad, el gas y el agua que proporcionan a sus invitados a corto plazo. Cualquier cosa que se compre que beneficie su actividad de alquiler durante más de un año no es un gasto actual. Por ejemplo, comprar un refrigerador nuevo para su casa de vacaciones. Por lo general, puede deducir el costo de la propiedad personal como un alquiler del refrigerador en un año utilizado la refrigeración adicional o el puerto seguro de Minimis, un gasto que debe ser directamente relacionado con la actividad de alquiler para que sea deducible como gasto operativo. Por lo tanto, no puede deducir gastos personales si compra algo para uso personal y de alquiler. Puede deducir solo una parte, la parte comercial del gasto. Debe calcular cuánto tiempo usa el artículo para fines de alquiler cuando sea para fines personales no. Luego, asigna los costos total entre las dos partes de alquiler y uso personal. Finalmente, los gastos irrazonables no son deducibles como regla general. Uno es razonable a menos que estén disponibles en las formas más económicas y en las prácticas para lograr el mismo resultado. Si el IRS determina que las deducciones son irrazonablemente grandes, las rechazará o al menos rechazará la parte que considere irrazonable. Ciertas áreas son puntos calientes para el IRS, especialmente los gastos de viaje y comida. El IRS no permitirá ningún gasto lujoso en este negocio y deberá seguir las reglas estrictamente que le exigen documentar claramente estas deducciones. Dentro de esta serie de videos que usted aprenderá del negocio de alquileres a corto plazo. Todo esto relacionado al Airbnb y cualquier otra aplicación en la que usted participe rentando su propiedad. Siga aprendiendo y para que usted pueda aprender debe suscribirse a este canal. Adicionalmente le pedimos que le dé un me gusta a este video para que muchas personas se beneficien de esta información que es una información verídica y que usted sigue aprendiendo día a día. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!